el siguiente programa es clasificación de para mayores de dieciocho años dirección de espectáculos públicos radio y televisión ministerio de gobernación bienvenidos y bienvenidas a una edición más de temas y debates les saluda ricardo sosa con el compromiso de llevarle siempre temas novedosos temas de impacto para nuestra sociedad y con alta conciencia social en esta oportunidad haremos un repaso sobre la vida del poeta roque dalton su historia su trascendencia su formación académica su legado al país y para ello me acompaña su hijo juan josé dalton periodista e hijo del poeta roque dalton a quien agradezco la confianza y la deferencia de poder aceptar esta invitación para hablar de la vida y la trayectoria de su padre el poeta roque dalton juan josé gracias por aceptar mi invitación y estar acá presente en el foro muchas gracias ricardo le doy las gracias tanto a tanto a ti como a los técnicos de este canal y además a sobre todo al público que nos está escuchando ojalá podamos hablar del tema que es un tema de mucha actualidad para para el país porque aunque mi padre lleva 47 años de haber sido asesinado pues casi todos los días hay noticias sobre mi padre cuando es en temas culturales o cuando se trata de la lucha por la justicia que mi familia y creo que gran parte de la sociedad nos acompaña en la búsqueda de la justicia así que te agradezco estoy a tus órdenes para para que esta noche este pueda responder las preguntas que me que me hagas bueno más que una entrevista unas preguntas es un conversatorio es una charla y yo quiero también compartir con nuestros televidentes y cibernautas que juan jose dalton es periodista el director del periódico contrapunto uno de los medios con mayor reconocimiento nacional e internacional por un periodismo con un pragmatismo con técnica periodística y que también ha sido galardonado y reconocido esta trayectoria del medio contrapunto juan jose la vida de su padre ha sido estudiada ha sido recordada por diferentes historiadores por académicos ya que él era un hombre brillante en el mundo académico un extraordinario ser humano abogado antropólogo filósofo poeta que posiblemente es una de las fases más reconocidas de su padre pero también hay una transición de dos generaciones que no tuvieron mayor información pero que mantienen vivo la obra literaria el pensamiento de su padre donde nace el poeta roque dalton cuáles son los datos sus orígenes para poder llevar una línea del tiempo que permita a toda nuestra teleaudiencia poder confirmar todos estos valores históricos y el legado del poeta roque dalton si y mi padre nació el 14 de mayo de mil novecientos treinta y cinco nace aquí en san salvador hijo de maría garcía una enfermera y de un empresario norteamericano que se llamaba winnell dalton este yo creo que ahí es donde mi padre comienza a tener noción de la realidad de él porque él era hijo único de mi abuela mi abuela era una enfermera del hospital rosales ella en una ocasión recibió a un hombre que llegó herido de un balazo en la cara resultó ser ese señor el padre de mi padre o sea mi abuelo winnell dalton que se había tenido una disputa con otro empresario benjamín blum este que se parece que no 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 tuvieron un acuerdo en en algo y se se agarraron a balazos este que quizás como como en el pleno oeste pues en un duelo y benjamín blum lo logró herirlo lo llevaron al hospital y mi abuela lo cuido mi abuela era una típica mujer salvadoreña muy católica muy dada su trabajo ella vivía vivió durante mucho tiempo y ahí vivió mi papá y ahí nacimos nosotros los tres hermanos en la calle 5 de noviembre mi abuelo lo que tenía era una tiendita que se llamaba la royal todavía está en esa calle 5 segunda avenida norte y 5 de noviembre está la tienda royal ahí fue pero lo que te quiero contar es que de ahí vienen los contrapuntos de mi padre con el enfrentamiento social porque mi padre era era hijo único de mi madre pero mi abuelo tenía otros hijos con otra señora que era su esposa y pero en los jóvenes sucede eso no que mi abuela él era un señor elegante tenía mucho dinero mucho poder y y mi abuela cae presa en manos de 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 ese señor no entonces de ahí nace mi padre de ese amor pero bueno ya viene el enfrentamiento del salvadoreño con el gringo de de las personas humildes con el poderoso mi padre es cierto que 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 mi abuelo reconoce a mi padre eso está firmado en en el acta de nacimiento y además lo 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 veía regularmente lo mantuvo mantuvo a a esa segunda familia y también lo llevó a los mejores escuelas de ese entonces tanto es que mi padre pues estudió en el externado San José con los padres jesuitas y y era llegó a ser un 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 niño o un joven destacado que los jesuitas tienen una nominación a a como se llama a los personajes destacados mi padre llegó a ser príncipe de de los jesuitas príncipe jesuita de 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 sus estudiantes claro que él este no era él desde entonces se dedica a la literatura a hacer poesía eh mi padre era escogido para para hacer actos eh culturales dedicarle eh poemas a los días festivos de este país como como la independencia eh y otros fechas patrias ¿verdad? entonces desde pequeño mi padre nace con esa musa pero también nace con esa contradicción eh que 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 tenemos a veces los humanos eh cuando eh desde la familia no 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 vivimos digamos en una en una normalidad como es eh nos tocó a nosotros también como no vivir en familia verdad ya ya una eh a nosotros nos tocó cuando nacimos mis hermanos y yo somos somos tres hijos de madre y padre eh o sea eh yo soy el de en medio de mis tres hermanos pero a nosotros nos tocó a veces criarnos un tiempo con mis abuelas porque mi padre se convirtió cuando llegó a la universidad en un eh luchador social en un luchador estudiantil eh y cuando mi padre no estaba preso verdad en el tiempo de la dictadura militar en este país cuando mi padre no estaba preso estaba exiliado o estaba este como se llama en el exilio estaba exiliado o estaba clandestino entonces ahí desarrolla mi padre eh también en la universidad eh como se llama se crea otra faceta de mi padre que la podemos seguir ahondando Juan José llegamos a la época ya de juventud ya su padre un estudiante universitario comienza a ganar terrenos sitiales de honor por su talento académico pero también su alta conciencia y responsabilidad social que lo lleva a enfrentarse al poder a continuar una serie de de poemas de actos políticos en el cual él aprovechaba todo ese talento para poder a través de su interior expresar una serie de injusticias de la sociedad salvadoreña cuando ya estaba eh desarrollándose la persecución política y habían actos que atentaban contra la libertad de expresión contra todo este este tipo de manifestaciones previo al estallido del conflicto social en la década de los 60 y de los 70 como es que su padre se convierte en un blanco o en un enemigo de la guerrilla de en aquel momento las fuerzas que estaban eh tratando de desarrollar toda una lucha eh por estos aspectos políticos y que ponen el foco en el ojo del huracán la vida del poeta Roque Dalton si no en primer lugar este esa el enfrentamiento en la guerrilla de mi papá viene es es quizás como una tercera parte ya eh y la final de su vida pero mi padre era un estudiante en aquel entonces el único partido de izquierda era el partido comunista mi padre eh 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 es decir mi abuelo lo quiso mandar a él a estudiar a Estados Unidos como a todos sus demás hijos ¿verdad? tenía el dinero y toda la capacidad de mandarlo a estudiar a la a la universidad que él que él quisiera eh mi padre fue un gran cafetalero cañero es decir era un gran algodonero era un gran empresario este tenía mucho poder fíjate que mi padre mi abuelo eh este fue el que le regaló los dos primeros aviones a la fuerza armada a la fuerza aérea de la fuerza armada de El Salvador porque se creó la fuerza aérea y no tenía aviones y los dos primeros aviones se los regaló mi abuelo por ahí encontramos un recorte en un diario de del año por allá por por el treinta quizás eh donde decía mister Winnall Dalton otorga los dos primeros aviones a la fuerza aérea entonces pero pero mi padre era un rebelde no rebelde sin causa sino que un rebelde con una causa eh concreta cuando entra a la universidad él o cuando termina el bachillerato él decide irse a estudiar a Chile y en Chile eh estudia eh eh abogacía derecho eh y paralelamente era era también periodista ¿no? entonces eh el ejército del periodismo en Chile había un gran nivel de libertad que nunca eh había existido aquí en El Salvador porque aquí en El Salvador lo que imperaba era una dictadura eh una verdadera dictadura no no dictadura eh a la que se le podía decir cualquier cosa y no pasaba nada ¿me entiendes? este sino aquí aquí mi papá criticaba eh cuando regresa de Chile mi papá criticaba a a veces con humor a veces con poesía a veces con periodismo criticaba el estado de cosas de este país y y al rato lo llegaban a traer y a meterlo preso y o le avisaban de que habían dado orden de captura para él por 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 haber violado las leyes de de la dictadura entonces se lo llevaban preso y así así como a él a su generación porque no era solo Roque Dalton había una generación de intelectuales como Mario Argueta Roberto Armijo recién acaba de morir el poeta Tirso Canales estaba el pintor Carlos Cañas estaba este el como se llama José Roberto Osea que eran un grupo de intelectuales rebeldes y todos ellos todos ellos sufrieron igual prisión igual persecución persecución y como se llama y y y censura pues también para mí los los poemas de mi padre se vienen a conocer después de terminar la guerra aquí en El Salvador porque era casi más conocido fuera que aquí en El Salvador entonces este de ahí nosotros nos tuvimos que ir para el exilio estábamos muy bien niños cuando nos fuimos al exilio entonces nos fuimos para un país que ya no existe ¿por qué? porque Checoslovaquia que es a donde el partido comunista mandó a mi papá este era se llamaba Checoslovaquia y hoy ya no existe la república checoslovaca sino que existe la república eslovaca y la república checa son dos países diferentes después de la caída y el derrumbamiento de la unión soviética y el campo socialista importante llegamos al momento probablemente de la finalización de la segunda etapa del poeta Roque Dalton para incorporar ya a esta tercera etapa que sería prácticamente la etapa final del poeta filósofo antropólogo abogado empresario Roque Dalton regresaremos para conocer la trayectoria y el calvario de la familia Dalton ya que tienen un desaparecido forzadamente a manos de la extinta guerrilla y también otro desaparecido por las extintas fuerzas de seguridad tenemos presente a una víctima de dos desapariciones forzadas en El Salvador regresamos muchas gracias por su sintonía saludamos a todos los televidentes en señal abierta de televisión a nivel nacional cable estigo claro y nuestras multiplataformas de redes sociales en esta oportunidad contamos con la participación de Juan José Dalton periodista director del periódico contrapunto hijo del poeta Roque Dalton estamos conociendo parte de la trayectoria de la vida del legado del poeta Roque Dalton Juan José llegamos llegamos a un momento que sin duda requiere de mucha valentía de mucho coraje como hijo el poder hablar de ese momento en el cual su padre es desaparecido forzadamente y todo lo que está a nivel periférico en este acto cobarde en este delito de lesa humanidad que se cometió en El Salvador contra la integridad física y espiritual de su padre si bueno quiero explicar que mi padre en su periplo de revolucionario de político rebelde de avanzada un intelectual con un pensamiento muy definido mi padre sostiene como en la década de los 60 y 70 se dio en América Latina fue un fenómeno latinoamericano de lucha armada porque se consideraba que sin la lucha armada los no habría posibilidades de cambio de cambio de la situación de cambio de la instauración de gobiernos cívicos que respetaran los derechos humanos que respetaran las leyes porque también eran eran gobiernos corruptos este entonces mi padre decide incorporarse a la guerrilla en ese entonces en los años principios de 1970 surgen en El Salvador dos guerrillas primeras que fueron las fuerzas populares de liberación para Bundo Martín que lideraba el obrero Salvador Cayetano Carpio o comandante marcial y otra otra guerrilla que se llamaba ejército revolucionario del pueblo y que los dirigentes el principal dirigente era Edgar Alejandro Rivas Mira un economista que fue muy destacado en el liceo salvadoreño este este economista estudió en Alemania y en Alemania estuvo involucrado con este grupo rebeldes alemanes que como en se dio un fenómeno también en Italia en Francia que intentaron hacer guerrillas en esos países también es un fenómeno que casi casi no se conoce pero 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 es real entonces este hombre viene aquí a El Salvador y crea el grupo que fue el que secuestró al empresario Ernesto regalado dueñas verdad y lo asesinaron entonces después de eso capturan a varios de ellos este y es este Edgar Alejandro Rivas Mida que era en libertad y forma el ejército revolucionario del pueblo mi padre siendo una persona desconocida este lo invitan a participar se sabe que la invitación fue a mi padre para incorporarse a la guerra de las dos organizaciones este porque las dos organizaciones tenían nexos entonces se sabe que mi padre viene acá al salvador pero viene y cae en manos del ejército revolucionario del pueblo entonces este mi padre es llevado a a a que se invierta en en un político de de esta guerrilla ¿verdad? entonces él se dedicaba a escribir sobre los problemas que veía en el país que también estaba imperaba una dictadura militar férrea pues aquí antes de los acuerdos de paz los gobiernos se turnaban o por golpe de estado o por fraude electoral era la tónica de 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 los gobiernos ¿no? las las tandas militares eran las que las que se sucedían a través de fraude electoral compartidos de fachada este o por golpes de estado directamente entonces por eso fue que surge la guerrilla aquí en El Salvador y por eso surge la guerrilla en Nicaragua la guerrilla sandinista la guerrilla en Guatemala y todo entonces mi papá viene con esa faceta de de intelectual a asumir una posición de político este como político se nuclean alrededor de él otros guerrilleros que también pensaban como él que la guerra en El Salvador no era estrictamente militar como decían los militaristas donde estaba Alejandro Rivas Mira Joaquín Villalobo Jorge Meléndez Vladimir Rogel eran los jefes principales y de hecho estos cuatro fueron los que al ver que mi papá escalaba posiciones que mi papá era un tipo muy carismático era un tipo muy 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 dado a como se llama al debate a la polémica y todo entonces deciden que no les conviene tener a un hombre como él y lo someten lo capturan junto con otro miembro de la guerrilla que se llamaba Armando Arteaga era un dirigente sindical a los dos los meten presos los meten presos diciendo que eran que habían cometido muchas indisciplinas que querían dividir al partido a la guerrilla hasta que al final le hacen una acusación que se considera grave pues porque decía que era un enemigo de la guerrilla y que que era agente de la CIA de la agencia central de inteligencia de Estados Unidos este había un hecho que a mí se me olvidó tocar es que la última vez que mi padre estuvo preso en 1964 lo vino a interrogar un agente de la CIA pero el agente mandó información de que mi padre no quería colaborar con ellos entonces lo volvió a entregar al ejército entonces todo eso se sabe después hay documentos desclasificados en el en el que se refiere que Roque Dalton nunca o sea que él se enfrentó patrióticamente al imperio norteamericano verdad y dijo no no colaboro con con ustedes yo soy un intelectual déjenme libre y yo sigo mi vida con mi familia y como se llama pero este gringo lo entregó al ejército con la finalidad de que ellos decidieran qué hacer con él entonces mi padre regresa al reclusorio donde él estaba hubo un temblor rajó las paredes y mi padre pudo escaparse de la cárcel entonces estos este grupo final con que mi papá militaba Edgar Alejandro Rivas Miras Joaquín Villalobo Jorge Meléndez y ¿cómo se llama? Vladimir Rogel dijeron que no que él era enemigo que él era agente de la CIA y ¿cómo se llama? y deciden asesinarlo el 10 de mayo día de la madre de 1975 mi padre fue asesinado aquí en San Salvador Juan José el estatus legal jurídico legal de de su padre es persona desaparecida presuntamente asesinado así es y en este momento hay relatos extraoficiales hay testimonios usted particularmente recibió información de uno de los implicados de manera directa que aseguran que su padre fue asesinado sí a través de la historia a través de diferentes entrevistas en todos estos años se ha conocido y ha sido de conocimiento público los nombres de los asesinos de los cobardes que ordenaron actores materiales e intelectuales del asesinato del poeta Roque Dalton porque nunca ha existido la voluntad política de establecer el estado de derecho para hacer justicia bueno es que en nosotros cuando si quiero quiero aclarar que el estatus legal de mi padre es desaparecido presuntamente asesinado ¿por qué? porque el cadáver no ha aparecido ni hay vestigios de que de donde se encuentra de donde de donde está y nosotros por los testimonios que tenemos hemos llegado a conocer de que mi padre fue sepultado en una fosa común que abrieron de dos metros de profundidad por allá por el municipio de Quetzaltepec que en la lava del volcán del Boquerón ¿verdad? en una hay una zona que era una calle vieja que ya no se usa que que fue en desuso y que quedaba muy lejos de población había un campamento guerrillero que lo dirigía este Jorge Meléndez allí iban a entrenar tiros granadas hechas a mano explosivo artesanal entonces por allí decidieron enterrarlo en una oportunidad posterior a que nosotros llevamos el caso a la fiscalía en el en el gobierno durante el gobierno de Mauricio Funes este prácticamente no se hizo nada no se investigó nada el fiscal general de entonces Barahona Romeo Barahona Romeo Barahona llevó y le dijo al juez abra el caso y sobresealo por prescripción definitivamente por prescripción del delito sin tomar en cuenta que nosotros habíamos denunciado el caso como crimen de lesa humanidad y crimen de lesa humanidad precisamente una de las cosas más importantes es porque el cadáver no no ha aparecido entonces mi papá está en calidad de desaparecido y así lo acepta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entonces este el el juez dicho sea de paso era Jean Matei Aurora Romeo Aurora y Amatei Romeo Aurora y Amatei que tanto se conoce aquí por su polémica actitud como juez y como persona verdad porque fue condenado está 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 condenado implicado en cuestiones de de corrupción entonces ese juez le hizo caso al fiscal cuando él pudo haber dicho no en este caso la familia de alto lo presenta como como crimen de lesa humanidad entonces hay que los crímenes de lesa humanidad no prescriben entonces nosotros lo que hicimos fue ya que creíamos que hasta allí había llegado la posibilidad de obtener justicia presentamos presentamos un amparo a la sala de lo constitucional y en este momento el amparo está está vigente porque fue admitido por la sala anterior de lo constitucional y esperamos nosotros los buenos y legales justicieros como se llama oficios de la actual sala que pueda resolver a favor nuestro el amparo eso esperamos todos los salvadoreños que se haga justicia y que sean atendidos los requerimientos la solicitud formal ya al haber agotado las instancias en el salvador al regresar conoceremos cuál es el estatus de la demanda de la familia Dalton regresamos en esta oportunidad el periodista Juan José Dalton hijo del poeta Roque Dalton llegamos al momento de que la demanda por este delito de lesa humanidad contra la humanidad por el asesinato presunto asesinato en este momento y desaparición forzada de Roque Dalton ha sido admitida ha sido aceptada y en esa dirección Juan José qué información tienen ustedes de las personas que les han acompañado que les han asistido que han desarrollado también este esfuerzo junto a ustedes bueno nosotros nosotros tenemos un grupo de abogados que nos apoya y precisamente por eso es que logramos hacer esa demanda de amparo verdad porque era porque era lo que era para agotar todos los los espacios jurídicos que se puede hacer en el estado de derecho actual de El Salvador la la demanda la la admisión de la demanda es tan importante porque ahí se reconoce que mi padre está fue está desaparecido supuestamente asesinado pero no solo eso sino que la la demanda de amparo nos nos indica que nosotros tenemos derecho a la verdad que tenemos derecho a la protección jurídica que tenemos derecho a una serie de 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 derechos eh ciudadanos y y familiares también ¿no? entonces este ¿qué piden puntualmente Juan José? ¿cómo? ¿qué piden ustedes puntualmente en la demanda? nosotros puntualmente lo que pedimos es que se investigue el caso jurídicamente que se reconozca y se conozca a toda la población quienes fueron los asesinos de Roque Dalton quienes desaparecieron el cadáver y ¿dónde están enterrados sus restos mortales? que se entreguen a la sociedad los restos para que nosotros eh podamos darle la sepultura que merece y la sociedad pueda llegar a rendirle aquí ha venido mucha mucha intelectual extranjero pidiendo eh ir ir a a donde están los restos de mi padre para rendir homenaje y sencillamente no hay tumba ¿verdad? este es es dramático tremendo mi abuela murió pidiendo justicia eh mi madre ya está también una persona que tiene más de 88 años este y y hemos tenido que que hacer todo el esfuerzo este de búsqueda de justicia pero hay ¿qué le dice su madre? ¿qué espera su mamá? mi mamá espera lo mismo que esperamos nosotros que 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 se condenen a los que mataron a mi padre que que los que los condenen a la sociedad que los condenen a la justicia nosotros no esto no es venganza 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 sería si nosotros por con armas o o otra vez contratando sicarios lo mandáramos a a liquidar a los que mataron a nuestro padre pero pero no nunca nos fuimos ni nunca impensable para nosotros somos personas eh con un alto nivel cívico y entonces no estamos por la venganza estamos por la justicia entonces este esa es la esperanza nuestra eh que en este en este país comience a dilucidarse todos estos casos porque está el caso también de Armando Arteaga que la familia también necesita saber dónde quedó y y todo eh hemos siguieron ellos el proceso también o está en el mismo caso o solo el de su padre no está el caso de Armando Arteaga también también este están los dos casos está el caso de mi hermano mayor que que desaparecido que todavía no lo hemos llevado a la fiscalía porque estamos estudiando como pormenorizando ¿verdad? yo también fui víctima yo me incorporé a la guerrilla a las fuerzas populares de liberación que estábamos aquí en la zona de Chalatenango en un combate me hirieron y meses después ya yo en en curación fui capturado herido me torturaron bárbaramente yo tengo cicatrices en mis dedos de estar colgado en la pared en del techo me dieron picar en eléctrica incluso en la herida o sea hicieron horrores con nosotros y que este sinceramente en aquel entonces la policía y y el ejército actuaba de de esa manera por eso había tanta tanta lucha este de grandes sectores de la sociedad por combatir a esa tiranía a esa dictadura Juan José durante todos estos años usted ha podido hablar en persona con Joaquín Villalobos con Jorge Meléndez que le han dicho o no ha podido enfrentarlo yo hablé con con Joaquín Villalobos tengo una entrevista con él publicada en el periódico Excelsior de México donde él reconoce que él participó en él cuando yo cuando yo le hago la pregunta y le digo quiénes fueron los que idearon este crimen y él dice participamos Alejandro Rivas Mira Jorge Meléndez un uno que le decíamos Alberto otro que le decíamos Mateo y yo eso eso está grabado y eso está publicado y eso está entregado el documento a la a la a la a la sala de lo constitucional y a la fiscalía tiene todo eso para procesar e investigar si si es cierto o no entonces nosotros esperamos que la fiscalía o sea que que si nos ampara la sala de lo constitucional como debe ser por la jurisprudencia que ya existe en nuestro país este vamos a creo que vamos a lograr el amparo y si nos ampara la 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 sala de lo constitucional va a encomendar a la fiscalía a que investigue y al tribunal que procese a los a los acusados en el caso de Jorge Meléndez como ex funcionario de los gobiernos del FMLN fue duramente criticado fue más mediático su cuestionamiento en diferentes entrevistas fue Jorge Meléndez este dijo una cosa tan cínica porque Joaquín Villalobos también fue cínico porque él admitió me admitió a mí todo lo que su responsabilidad y la responsabilidad de otros entre eso a Jorge Meléndez lo menciona él nosotros no conocíamos que Jorge Meléndez estaba involucrado entonces después en un periódico español El Mundo Joaquín Villalobos se desentiende dice que él no tiene nada que ver ni material ni intelectualmente pero Jorge Meléndez dijo una cosa más cínica y era como una burla a nuestra familia que él dijo que él sabía todo él sabía que Roque Dalton no era ningún pobrecito poeta porque hay una obra de mi papá que se llama El pobrecito poeta que era yo y dijo yo sé todo lo que pasó sé dónde está enterrado sé quién 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 lo asesinaron pero yo todo eso lo voy a contar en un libro y le dijo a la periodista que lo estaba entrevistando y no te voy a contar más porque entonces mi libro nadie me lo va a querer comprar después imagínate qué clase de cinismo qué clase de de poca humanidad realmente en este caso yo creo que el cinismo no comenzó en en esto en este durante este tiempo sino que el cinismo principal fue el 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 cuando lo apresaron a mi padre siendo ya una persona muy reconocida acusarlo de algo totalmente falso y asesinarlo Juan José quiero darle las gracias por aceptar mi invitación por venir a conversar de parte de la vida y la trayectoria de su padre el poeta Roque Dalton agradecerle también porque no es fácil poder expresar como usted lo ha hecho y transmitir a todos los televidentes y cibernautas parte de este drama humano que ha vivido su familia con tres eventos muy lamentables las dos desapariciones forzadas de su padre de su hermano y también el tiempo que usted estuvo en cautivario que fue privado de libertad yo solamente quiero decir una cosa le agradezco a la Universidad Nacional de El Salvador y al Ministerio de Cultura haber publicado recientemente dos tomos de estudio sobre la obra de mi padre que hizo el intelectual maestro de la Universidad de Boston que se llama Jane Ifland los tomos se llaman para llegar a Roque Dalton pequeños infiernos y paraísos este entonces eso ya van a estar a la venta y van a ser conocidos por el público salvadoreño entonces le doy las gracias a las instituciones que tuvieron que ver con con este tiraje Juan José este programa este foro está a la orden al servicio de su familia de sus abogados defensores para poder continuar llevando este mensaje porque el tema de los desaparecidos en El Salvador ha sido ampliamente difundido por mi persona a través de este espacio y por supuesto que la vida de el poeta Roque Dalton de su hermano están encuadrados dentro de la desaparición forzada y posterior cobarde asesinato y ocultamiento de los cuerpos seguiremos apoyando y deseamos que Dios bendiga que ilumine a las autoridades que estén involucradas en este proceso y que se conozca la verdad la familia Dalton tiene derecho a la verdad a la justicia y tiene también derecho a la restauración y reparación que se determine en la sentencia que esperamos sea condenatoria y favorable a la familia Dalton como ustedes pueden observar como ustedes han podido ser testigos presenciales este es parte del drama humano que viven las personas que tienen familiares en condición de desaparecido el no poder tener un lugar donde rendirle tributo donde llegar a poder compartir todos sus sentimientos el no poder cerrar el ciclo de duelo en los familiares de las personas desaparecidas es un calvario y un tormento esperemos que el caso de la familia Roque Dalton llegue a un feliz término muchas gracias que Dios les bendiga bueno los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora de la